Dijo que es más cómodo que el aire Dijo que es más cómodo que el aire Dijo que es más cómodo que es más cómodo Dijo que es más cómodo que el aire Dijo que es más cómodo que el aire Dijo que es más cómodo que el aire Dijo que es más cómodo que el aire